Me da siempre mucho gusto platicar con la doctora Carla Humphrey, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Doña Carla, muchas gracias, buen día. Hola, buenos días, un saludo a ti y también a tu auditorio. Oiga, pues qué bueno, qué bueno que usted esté tomando la iniciativa para hacer menos aburridos. Bueno, ojalá fueran, no se dijera eso, sino fueran interesantes y captaran mucho la atención en los próximos debates por el concurso por la presidencia de la República. Doña Carla Humphrey. Pues sí, hemos decidido las y los consejeros en el Consejo General, que serán tres los debates que se organizarán. La ley dice dos, nosotros queremos ir por un debate más. Queremos que los formatos sean más espontáneos, más frescos, menos rígidos, que permitan la confrontación de ideas entre las y los candidatos a la presidencia de la República. También daremos directrices para la generación de debates para senadurías y diputaciones. Y pactamos algo que nos parece también interesante, que al menos uno de los debates sea en la sede, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, cosa que nunca ha pasado. Estamos analizando cuáles son las condiciones de producción que necesitamos para realizar un debate en el propio INE. Pero bueno, estamos por otra parte generando metodología para la selección de las y los moderadores, que permita también que los partidos políticos objetivamente puedan presentar algún cuestionamiento, alguna objeción a alguna de las personas que se puedan señalar o se puedan determinar como moderadoras. Pero bueno, sí, sin duda, nuestra misión es generar más debates, más ágiles, con más confrontación de ideas. Por supuesto que también tenemos que escuchar a los partidos políticos, a las representaciones de las y los candidatos. Esto luego puede hacer más rígidos los debates, porque normalmente a los partidos políticos no les gusta exponer a sus candidatos o a sus candidatas. Pero pues creo que hay buen ánimo, incluso un partido político hizo el planteamiento que podrían ser hasta cinco los debates. En concreto creo que es demasiado cinco, porque son solamente noventa días de campaña. Tres meses, nosotros establecimos que fuera un debate en marzo, uno en abril, uno en mayo. Quizá podríamos pensar en otro formato para hacer un cuarto debate. Que por supuesto también depende del presupuesto que nos otorgue la Cámara de Diputados y Diputadas, que esto será hasta el mes de noviembre. Y entonces veremos si lo que tenemos presupuestado como tres debates, puede organizarse estos tres debates, en qué condiciones, si tienen que ser los tres en la Ciudad de México, si puede ser alguno fuera. Porque bueno, en 2018 hubo tres debates, pero uno se organizó en Mérida y uno en Tijuana, uno en la Ciudad de México. Y los dos debates fuera elevaron mucho los costos. Es cierto, también el interés, es importante que la ciudadanía tenga contacto directo con las y los candidatos, que pueda verlos en estos debates. Pero es cierto que también tuvieron un costo muy importante la realización de estos debates fuera. Y tenemos que analizar con base en el presupuesto, con base en las posibilidades de realizarlo en nuestras entidades federativas, cuál es la mejor solución y la mejor opción para realizar estos tres debates de cara a la presidencia y a las elecciones de la presidencia de la República. Oiga, doña Carla, claro que no es culpa de usted ni de quienes están ahora en el INE, pero ¿por qué un formato siempre tan inflexible, tan recto, que deriva en un encuentro tan aburrido? Bueno, la verdad es que, a ver, desde 1994 realizamos debates presidenciales en el país. Aburridísimos, malísimos todos. Sin embargo, no eran obligatorios. Entonces, sentar a los partidos políticos en la mesa siempre se buscaba cualquier pretexto, sobre todo con el partido que tenía la expectativa, digamos, de ganar la presidencia para levantarse o una gubernatura. Por ejemplo, a mí me tocó organizar los de la Ciudad de México, la Jefatura de la Ciudad de México en dos ocasiones, y tienen cualquier incentivo para pararse de la mesa para no debatir, para no exponer a sus candidatas y a sus candidatos a un debate en el que claramente, pues, el que va, digamos, a la cabeza o la que va a la cabeza, pues, es a quien van a cuestionar, con quien van a debatir, quienes van a, obviamente, cuestionar sus posicionamientos o sus programas de gobierno. Y la verdad es que antes se basaba en los consensos justamente en los partidos políticos. Ahora, desde 2014, el INE tiene obligación de realizar al menos dos debates y esto cambia la posibilidad de que el INE pueda influir mucho más en este formato para los debates, y eso es lo que pretendemos hacer. Influir, por ejemplo, tenemos pensado que, pues, ninguno de los debates sea igual, es decir, que sean tres formatos distintos, hacer un análisis adecuado de los temas que se quieren debatir, que se van a debatir, y creo que esto también, aclaro, hay que escuchar a las representaciones de las candidaturas, pero creo que esto puede generar formatos más ágiles. Estamos analizando si puede haber presencia, por ejemplo, de personas en el propio, pues, espacio donde se realizan los debates, si puede haber preguntas directas, etcétera. Hay una serie de condicionantes que nos parece que pueden ser mucho más importantes y le pueden dar frescura al formato del debate. Doña Carla Humphrey, si me da tres minutos, le quito otros poquitos de su tiempo. Estoy con Carla Humphrey, consejera electoral. Que en tu muro no todos sean videos de gatitos o percursis. Comparte tu opinión de las noticias en Facebook. Y, consejera electoral, ¿quién está, pues, pugnando para que se cambie el formato de los debates presidenciales? Actualmente inflexible, demasiado recto, que deriva en total aburrimiento en este tipo de encuentros. Le preguntaba, doña Carla, y disculpe, tuvimos un problema aquí para variar con las líneas, pero le preguntaba, ¿a qué le temen los partidos políticos al oponerse a ese cambio radical para que estos encuentros entre candidatos a la presidencia cumplan con su objetivo? Bueno, yo creo que es importante estos debates porque son ejercicios informativos para que la ciudadanía tome y vote razonada e informadamente. Pero, sin embargo, me parece que los partidos después quieren proteger mucho a sus candidatas y a sus candidatos, pues, de un tema de confrontación de ideas, en un debate que se puede debatir sobre un programa de gobierno, sobre las propuestas que han hecho. Y creo que esta es la mejor manera en que las y los ciudadanos podemos conocer primero las propuestas y después, pues, las reacciones y cómo presentan incluso sus propuestas las candidatas y los candidatos. Y creo que creen, quizá, quienes representan a las y los candidatos, porque no son directamente ellas ni ellos quienes están en la mesa sentados en el Instituto Nacional Electoral, sino sus representantes, pues, que quizá alguien que esté, digamos, en primer lugar en la preferencia de votación, pues, puede salir afectado o le puede resultar no muy bien el debate y esto le puede hacer perder puntos, perder votos de cara al día de la elección. Creo que eso es el temor mayor de los partidos políticos y por eso protegen mucho a quien va, sobre todo, en primer lugar, de tendencia, digamos, de expectativa de voto para tener menos debates y exponerlos o exponerlas lo menos posible de cara a la ciudadanía en un encuentro en el que quien va a la cabeza, pues, seguramente será el que será más cuestionado para un debate presidencial. Oiga, doctora, porque, bueno, decía que tratan a veces de inventar algo muy diferente a lo que se hace en otros países que supuestamente tienen o mantienen el mismo grado de desarrollo y disquesolidez democrática, lo que sea, como México, que no es así. Sí, pero, pues, simplemente dejarlos que se den con todo, como sucede en Estados Unidos, como sucede en la mayoría de los países europeos, también en Canadá, en algunas naciones, en dos naciones sudamericanas, básicamente, pero ¿por qué no simplemente, oye, vamos a hacer lo mismo en vez de tratar de andar ahí inventando algo nuevo que no funcione? Yo te diría algo que me preocupa más, el sector o el grupo etario que menos vota en nuestro país son las y los jóvenes de 19 a 29 años. Entonces, creo que parece... A ver, otra vez, ¿son los que menos votan? Son los que menos votan, de 19 a 29 años. ¿Y por qué saben ustedes o no? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde? No, digo, no tenemos como tal la única razón, pero creo que también... Oiga, por la decepción, ¿verdad? También, ¿no? Bueno, eso lo digo yo. Hay un cúmulo de factores, pero creo que hay uno muy importante, que quizá no les son muy atractivos los formatos en los que se presentan las propuestas de las candidatas y los candidatos. Y creo que es un buen momento para intentar acercarnos a las y los jóvenes que van a votar. Y este sector tan importante, siempre se dice que los jóvenes son el futuro. No, son el presente. Este es su país y estas son las elecciones en las que los próximos seis años tendrán que vivir, digamos, con la elección que hagamos todas las y los mexicanos, la mayoría, respecto a la presidencia, al Congreso de la Unión, aunque sea tres años diputación, de distintas gobernaturas, nueve en concreto, de 31 congresos locales y de más de 20 mil cargos de elección popular. No es el país, no son los jóvenes el futuro del país, son el presente. Ya les tocará vivir las consecuencias de los resultados de la votación. Por tanto, creo que hay que generar estas medidas o estos mecanismos que informen y que logremos llegar a las y los jóvenes para que de verdad vayan a emitir su voto, un voto razonado e informado respecto de lo que va a suceder en su país los próximos años. Pues sí, porque para hacerlos más flexibles, pues imagínense, los jóvenes lo que quieren, pues es eso, ¿no? Que se, como dicen, que entren en una discusión, en un intercambio de ideas álgido, muchas veces hasta, pues, hasta un poquito subido de tono, o muy subido de tono, como sucede en otras naciones, y que eso, con base en lo que dice usted, pues ayudaría quizá, o les invitaría a votar, a acudir a las urnas, ¿no? Pues sí, creo que el contraste de ideas y saber por qué una propuesta para un interés en concreto puede ser mejor que otra, o es más sostenible que otra, o es más viable que otra, o les llama más la atención, pues es importante para generar el interés justamente de las y los jóvenes para que acudan a las urnas. O sea, obviamente siempre decimos que las elecciones cada vez siempre son las más grandes de la historia porque nuestro padrón electoral sigue creciendo, y sigue creciendo porque hay cada vez más personas que se integran al padrón, es decir, personas jóvenes que adquieren ya la ciudadanía y pueden votar, y creo que es a estas personas a quienes tenemos que dirigirnos, muy en especial para que puedan ejercer su derecho, para que tengan interés de ir a las urnas. La gente más grande, evidentemente, pues tiene mejores rangos o porcentajes de votación, y creo que aquí es un área de oportunidad no solo para el Instituto Nacional Electoral, finalmente no son las y los candidatos del INE, no son las propuestas del Instituto Nacional Electoral, sino de los partidos políticos, de las y los candidatos, y creo que debemos hacer un esfuerzo conjunto por llegar justamente a este grupo que es el que menos vota de 19 a 29. Bueno, tenemos como un minutito rápido, ¿cuándo se decide y quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser que los debates? No, 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 ¿quién va a decidir el formato? ¿Cuándo, cómo y quiénes? Ya decidimos tres, estamos haciendo la metodología para elegir moderadores, y pues nosotros tenemos candidatos registrados hasta el 29 de febrero, las campañas empiezan el primero de marzo. Tenemos que tener en la mesa a las y los representantes de las y los candidatos, que son ellos directamente quienes van a estar en la mesa de negociaciones, digamos, para realizar y acordar el formato de los debates. Tendremos estos formatos hasta el mes de marzo, que sería el primer debate a fines de marzo. Por eso iniciaremos ya los trabajos para ir delineando este formato y la metodología de moderación, pero pues sí tenemos que escuchar a quienes van a ser las y los candidatos. Probablemente se integren a la mesa un poco antes. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Ven a Chedrago y paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños. El flujo de información no descansa, y con él obtendrás un amplio panorama de todas las noticias y todas las voces. José Cárdenas informa. Lunes a viernes, 18 horas, en Grupo Fórmula. Para cualquier comentario y opinión, arroba Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, regreso ya a la parte final de esa charla con la doctora Carla Humphrey, consejera electoral. Pues entonces se ha avanzado para flexibilizar un poquito más el formato de los debates presidenciales y ya hay consenso para que sean tres, doctora. Sí, ya hay consenso en el Instituto Nacional Electoral desde que aprobamos el presupuesto, es decir, desde agosto presupuestamos tres. La semana pasada acordamos que fueran tres y pues los partidos políticos, al menos en Consejo General, incluso propusieron más, pero aceptaron que fueran tres debates y estaremos justamente analizando esta opción, tres debates donde se realizarán. Uno, ya acordamos que fuera en el Instituto Nacional Electoral y el otro, de acuerdo a las posibilidades presupuestales, veremos si son también dentro de la Ciudad de México y podrían ser regionales, por ejemplo, para tener esta temática respecto a distintas zonas del país o si podemos también hacerlos fuera de la Ciudad de México como se hizo ya en 2018. Bueno, dicen, déjenlos que se den con todo para saber quiénes son. Bueno, pues ojalá haya mucha flexibilidad o un cambio muy importante. Y otro tema, pues es el proceso de selección e elección para los moderadores, ¿no? Generalmente los partidos políticos quieren a un conductor que, pues, medio proteja a su candidato o candidata, ¿no? Sí, o que no sea alguien que haya sido muy crítico, quizá, de algún partido político, de alguna candidatura. Y por eso es muy importante esta metodología, para que con bases objetivas sí puedan objetar a algún candidato o candidata a ser moderador o moderadora, pero no nada más, digamos, a contentillo, sino con algo sólido que nos permita también como autoridades debatir sobre si una propuesta tendría que ser retirada o no respecto a la moderación. Pero también creemos que, pues, tiene que ser también una moderación más flexible, que dé oportunidad también a confrontar estas ideas, a debatir entre las propuestas y a darle espacio a las personas candidatas para que puedan expresar sus puntos de vista y sus acuerdos y desacuerdos. Oiga, y entonces, ¿cómo van a elegir a los moderadores? Rápidamente, ¿cuáles son las bases, pues? No, vamos a hacer una metodología que tendremos que aprobar en este comité de debates, en la comisión de debates, quizá en Consejo General, pero sí serán unas bases sólidas y hay un antecedente en los debates de 2018 que justo haremos una mesa de reflexión para ver cuáles fueron los errores y los aciertos de los debates de 2018 y poder transitar a debates que puedan ser un poco más flexibles, espontáneos y directos para que podamos conocer de primera mano a nuestras candidatas y candidatos presidenciales. Oiga, le preguntan, obviamente será, canales de televisión abierta y redes, me imagino, ¿no? Sí, estamos pensando claramente en 18, pues las redes no tenían el poder que tienen hoy y la influencia que tienen hoy y es un tema que tenemos que poner en los debates ahora para que también puedan ser transmitidos en redes. Pero TV abierta también, ¿no? Sí, por supuesto, hay una obligación incluso de, pues en los canales de televisión de transmitir el debate sin cortes, de manera completa y también estamos empezando estas negociaciones con las diversas televisoras y radiodifusoras. Bueno, pues ojalá lo logren, ¿no? Bueno, porque es muy positivo, es muy positivo que sean atractivos, que sean flexibles, que estos debates presidenciales que han sido aburridísimos y malos ahora y esta vez, por el momento tan delicado que se vive en México, pues se puedan derivar en un formato mucho más interesante, álgido y light, ¿no? Este, ligero. En fin, doctora, muchas gracias por su tiempo siempre, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ti y de verdad un saludo a tu auditorio también. Gracias la doctora Carla Humphrey.